Acostumbrado que hemos pasado de la puridad constitucional en los gobiernos desde la restauración democrática a que ya, digamos, en ese sentido no nos sorprende nada. Este es insostenible, lo que no es, es ese portable. Este es un gobierno técnicamente muy malo, técnicamente. Es que para llegar al gobierno, habíamos estudiado que, incluso en la probiosa, pues hay que saber utilizar la calculadora, leer, escribir, sujeto, verbo y predicado, Chindas Vinto, Eliano Roosevelt, es que han llegado los más ágrafos, o sea, los más ágrafos. Es una cosa verdaderamente meritoria. Pero claro, ¿ha cambiado la mayoría parlamentaria de la investidura o del Frankenstein? No, no. Y como este chico que se dedicaba, que era dependiente en una tienda y encontró esto de la política como un chollo, que encima era defraudador de la seguridad social, no me acuerdo, es un tío que se mete con todo el mundo, que tiene así como un apellido rufianesco, no me acuerdo exactamente. Pues claro, es que, si lo observas como se conduce en sede parlamentaria, pues o le das una galleta cuétara o lo regalas un pirulí. Pero esa mayoría no ha cambiado. Esta es la cuestión. Y puede cambiar, antes lo ha apuntado a Frank, no sé si con mucha información o porque tiene intuición. El próximo... El próximo...